¿Ahora sí? ¿Ahora les permite? No todavía. Es que no sé cómo hacerlo con mi cuenta. Parece que es algo que tengo que cambiar en la cuenta. A ver. Recording. No sé si eso les ayuda ahora. ¿Pueden hacerlo ahora? Perfecto. Me alegro. ¿Funciona? Me alegro. ¿Pueden grabar ahora? ¿Funciona? Todavía no. Todavía no hay actualización. Es que no me está solicitando nada, ni siquiera permiso. Ahora, lo que puedo hacer es, yo lo puedo grabar y compartir a sus correos. La grabación. Es, me parece bien. Me parece bien. ¿Sí? Buen día. Tal vez hay alguna persona que sepa cómo se hace para que le indique a Kirsten. No. Ya, ya, ya. Espérame un ratito. Ya te voy a pasar a mi esposo que sabe eso. Hola, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Hay la opción en la barra verde que ustedes tienen? ¿Tienen? ¿Tienen una barra verde? Pues tengo una barra abajo. La de las opciones. Sí, la de las opciones. Seguridad. Sí. Y tiene que estar una opción que dice permitir grabación. Sí, solamente a mí me dice, dice empieza o parar grabación. No hay otra cosa. No hay otra autorización ahí. No. Y en seguridad no tengo la opción tampoco de permitir. No hay algo aparte. No. No. Lo estoy viendo ahorita todas las opciones que yo tengo. Sí, todas esas opciones. Déjame ver. Ya le reviso. La misma dirección. ¿Por qué no entran con el ID y con la contraseña, no con el enlace? O sea, sí, está, alguien está preguntando. Está grabando. Yo estoy grabando la llamada, pero no... Es otra forma de ingresar, ¿verdad? No sé cómo darles permiso para que ustedes graban. ...y la contraseña. Y esos dos datos están en la invitación que le mandé. A ver, ¿será que puedes ponerle silencio tu micrófono? Sí, sí. Sí, sí. No, no. Prueben, ¿verdad? Con el ID. Pídanles que prueben con el ID y con la contraseña. Ah. A veces el enlace no siempre funciona. Ya. Bueno, como les decía, lo que voy a hacer, de hecho, es que voy a subir la grabación ahorita en YouTube después de que termine la presentación. Yo lo puedo poner en YouTube y mandarles la copia de la presentación. Sí. Porque no sé cómo permitir que otros graban. Yo pienso que era automático, pero aparentemente no está, no es automático. Entonces, si les conviene, si les parece bien, ahí voy a hacer. Sí, ahí están diciendo, o sea, este Fernando, usted puede grabar, pero si trata de grabar. Sí, sí. No sé cómo, lamentablemente no sé cómo hacerlo de otra forma. Creo que estaría bien que si le puede grabar y nosotros, para pasarle los correos, si nos puede pasar la grabación. Sí, claro. De hecho, lo voy a poner en el canal de YouTube de Mining Watch. Entonces, si van al canal de YouTube de Mining Watch. Perfecto. Ahí lo voy a poner. Perfecto. Ok. Disculparán, ahora ya me voy a meter a ver cómo puedo hacer eso para el futuro, por no perder su tiempo más. Entonces, voy a compartir la pantalla. Ya está grabando. Sí, ya está grabando. Ahora, entonces, lo que quisiera compartir con ustedes es un poco, y les pido a todos que pongan sus micrófonos en silencio, porque puedo escuchar todavía un poco de ruido. Entonces, si todos pueden colaborar con eso, sería muy amable. Muchas gracias. Entonces, muy buenos días. Yo me llamo Kirsten Francescone. Ahí está mi nombre. Soy la coordinadora del programa para América Latina de Mining Watch Canadá, o Alerta Minera Canadá. Y llamé a la rueda de prensa a solicitud de un par de compañeros ahí en Cuenca, porque han habido un par de actualizaciones muy importantes sobre el proyecto minero Loma Larga, que se plantea construir ahí en el páramo de Quimsacocha. Entonces, solamente para que ustedes sepan quién es Alerta Minera Canadá o Mining Watch Canadá, es una organización sin fines de lucro que fue creado en 1999. Y nosotros hacemos apoyos, ortogamos apoyos. Somos expertos en temáticas mineras. Y nosotros ortogamos pues apoyos técnicos a comunidades o a organizaciones que están tratando de liderar procesos de explotación minera en sus territorios o en sus países. Nosotros trabajamos en América Latina y también trabajamos en Asia Pacífico y lo que es Canadá propia, ¿no? Y ya tenemos 20 años de operación. Como ustedes saben, el proyecto Loma Larga se encuentra como uno de los proyectos estratégicos designados por el gobierno ecuatoriano. Es un proyecto que ahorita se encuentra en la etapa de lo que se llama factibilidad. Es lo que significa que hayan hecho una gran parte de las exploraciones necesarias y ahora están en la etapa de conseguir permisos o licencias para poder arrancar con lo que es la construcción de la mina. La mina pretende ser una mina subterránea con una explotación planificada de 12 años. Y es una mina de polimetálicas, ¿no? Que es oro, cobre y un poco de plata, pero que también tiene hartos niveles de arsénico en lo que son los concentrados de esta producción minera. Y por tanto, nos propone muchos riesgos que hay que tomar muy en serio por la cantidad de arsénico que se encuentra en la propia mineralización de lo que es el proyecto Loma Larga. Hasta el año pasado se tenía planificado que el proyecto Loma Larga iba a instalar sus instalaciones y todo lo que es el almacenamiento de los escombros, de los relaves, de las colas, de la producción minera en el cantón Girón. Y pues la parte de la mina como tal iba a estar en el cantón Cuenca. Pero ahora, después de que hubo la consulta popular en Girón, la empresa tomó la decisión el año pasado de trasladar todas las instalaciones desde el cantón Cuenca hacia el cantón Girón. Y ellos realizaron, bueno, un par de estudios muy superficiales, un análisis superficial sin análisis de ingeniería y de geología para trasladar todo lo que es las instalaciones de esta minera hacia el cantón Cuenca. Y eso es el, digamos, el antecedente o el hallazgo más importante de este nuevo estudio de factibilidad que la empresa sacó en abril de este año, en 2020. Entonces, lo que vamos a hablar hoy son las actualizaciones o los cambios que se hayan realizado en este nuevo estudio de factibilidad que se tuvo que sacar para justificar lo que es ahora el traslado de esas instalaciones hacia el cantón Cuenca. Y también han habido cambios muy importantes con respecto a la empresa como tal, lo cual nos pone un poco en alerta a posibles avances del proyecto que se nos vienen muy rápidamente, posiblemente este año mismo. Todo lo que les voy a hablar hoy vienen de fuentes oficiales de la empresa que están disponibles de forma pública, sin embargo en inglés, en la página de los servicios de la Comisión de Controles de la Bolsa de Valores de Toronto, que se llama CEDAR, y también de la página web de la empresa INV Metals. Ahora les muestro este mapa porque me parece importante un poco para entender lo que pasó con el traslado de las instalaciones. Lo que ustedes pueden ver en este mapa son las tres concesiones que la minera actualmente tiene. Este es Cerro Casco, Río Falso y Cristal. Estas manchas celestes representan lo que son, digamos, las tierras que la empresa ha comprado. Entonces ellos tienen los títulos o la propiedad ahora para el uso de los terrenos dentro de esas dos manchas celestes. Donde ven Río Falso, esa mancha roja es el depósito. Ahí se encuentra la mina donde se va a construir lo que se pretende ser la mina y la mineralización del proyecto Loma Larga. Y en esta mancha celeste cristal es donde anteriormente se tenía pensado instalar todo lo que es las instalaciones, los almacenes, la planta de tratamientos de aguas. Este cristal. Este cristal se encuentra en el cantón Girón. Y por tanto, después de la consulta, la empresa tomó la decisión de trasladar todo hacia Río Falso en esa mancha celeste. Entonces ahí para que ustedes puedan ver un poco antes que voy más cercana a los mapas. Este mapa es el nuevo mapa que la empresa se presenta. Si ustedes se acuerdan, este mancha Río Falso es el territorio que la empresa tiene. Y ahí si uno se fija, todo el plan de mina ahora con la mina, ahí pueden ver la chimenea de ventilación, el almacenamiento de topsoil, la planta de relleno de pasta, la planta de procesamiento y los minerales. Todo se encuentra ahora dentro de este espacio muy chiquito, muy apretado, dentro de la concesión de Río Falso. Y si se fijan a mano, digamos, al este de la mina, ahí se encuentran las lagunas. Entonces, si ustedes se conocen por la zona, si han ido ahí a Quimsacocha, pueden ver ahora que todas las instalaciones se encuentran en muy cercana proximidad a la mina. Y más aún, lo que según los ingenieros que nosotros conversamos con un par de ingenieros antes de tener esa charla, como es el Jim Kuypers, por ejemplo, ellos nos dicen que la preocupación con meter todo dentro de esta concesión bastante chiquita o esa superficie bastante chiquita, es que ahora con las perforaciones y las explosiones que la mina va realizando, que hay mayor riesgo de derrumbes o de fracturas o de problemas con las instalaciones, porque ahora la empresa no tiene mucho campo para moverse, digamos, porque están sumamente restringidos dentro de este territorio que ellos tienen los derechos del uso de la propiedad. Perdón, cuando uno trabaja desde la casa, los animales no le dejan en paz. Entonces, ahí pueden ver un poco la cercanía y la gravedad del proyecto, porque se encuentran muy cercanas, ahora todo muy cercano a lo que son los lagos. Y lo que yo quisiera llamar la atención es que ahí toda esa mancha, ese círculo que parece redondo, es donde van a estar los escombros o los relaves. Todo lo que se saca de la mina, que se procesa en la planta de procesamiento y queda como basura, se va a juntar aquí en esa mancha que parece un círculo. Y ahí, obviamente, en ese mapa un poco más, con menos zoom, ahí pueden ver las cuencas respectivas y las divisiones territoriales. Ahora, es muy importante, ya lo resalté, pero lo voy a volver a resaltar, la proximidad que se encuentra ahora todo con respecto al Área Nacional de Recreación Quimsacocha, que aún no tiene su plan de manejo y también la cercanía a lo que son las lagunas. Obviamente, aquí también en el mapa nos muestra cuáles son las cuencas y pues la relación donde ellos han tomado las perforaciones. Entonces, todas esas líneas rectas representan donde ellos han hecho los trabajos decoratorios y obviamente se nota que se cruza y la verdad está muy, muy, según su escala, como entra de dos kilómetros de lo que es el Área Nacional, la Reserva Nacional. Lo cual es muy preocupante y muy importante cuando hablo más adelante de la posible expansión de esta mina. Ahorita, lo que les quiero mostrar un poco son las licencias o los permisos que aún le falta obtener a la empresa para seguir avanzando con ese proyecto. Lo más urgente e importante es el llamado estudio de impacto ambiental que sirve como punto activadora para que la empresa pueda aplicar a lo que es la licencia de explotación. Cuando ya obtienen la licencia de explotación, pueden empezar con lo que es la construcción de la mina, obviamente tomando en cuenta de que ellos tienen todavía que financiar lo que va a ser la construcción de esta mina que va a costar por encima de 300 millones de dólares. Y la empresa hoy en día no cuenta con ese capital o con el capital suficiente para arrancar con la construcción y lo que ahorita están haciendo es tratar de demostrar a sus accionistas y a los posibles inversores de que es posible obtener lo que es el estudio de impacto ambiental durante este periodo que se nos viene encima. Entonces, lo que ellos plantean es que se va a obtener este estudio de licencia ambiental hasta fines de año y que van a tener, por tanto, el financiamiento de la inyección de capital necesario para arrancar con la construcción. Y aquí pueden ver que faltan todavía muchos permisos y licencias antes que puedan llegar a la etapa de explotación. Aquí les voy a presentar un par de puntos de asuntos muy preocupantes según nosotros como organización, como trabajamos mucho en términos técnicos y pues también ambientales, lo que queremos subrayar son un par de cuestiones que se encuentran en esta nueva parte del estudio que son sumamente preocupantes. Y ahora sabiendo de que se va a trasladar a Cuenca, obviamente la urgencia o la preocupación es aún mayor por el tema de la posible contaminación de las fuentes de agua en lo que es el páramo de Quintacocha. Entonces, con respecto a los relaves o lo que podemos llamar comúnmente desechos, aproximadamente la mitad, según la empresa, de esos relaves van a ser amenazados dentro de un almacén de relaves, ¿no? Que es superficial, que no es una represa, o sea, no son relaves líquidos, sino que se espera que van a ser relaves secos, que van a tener un espacio, como hemos visto, como este círculo, van a estar amontonados. Entonces, hay que percibirlo como otro cerro más, porque la cantidad es muy grande. Como pueden ver aquí, lo que se estima colocar en la superficie del páramo, en esta zona donde acabamos de ver, son 5.5 millones de toneladas secas, ¿no? Más allá de lo que van a ser los relaves secos que van a estar en este almacén, también va a haber una planta de tratamientos de agua que salen de la planta después del procesar la mena que viene de la mina, y esas aguas ya tóxicas tienen que ser tratadas, y esa es otra preocupación que vamos a hablar un poquito adelante. Pero al lado de los relaves va a estar la planta de tratamientos, y la planta de tratamientos de agua va a tener su represa chiquitita. Pero lo que podemos ver en el mapa es que la represa del planta de tratamientos de agua, donde van a estar esas aguas tóxicas, va a estar al lado de lo que son los relaves secos, lo cual nos causa una preocupación muy grande, porque en cualquier, digamos, acción tectónica, o en el caso de que las perforaciones y las explosiones mismas de las actividades mineras pueden provocar un deslizamiento de tierra que puede entonces liquefarse cuando se contacta con la represa y esas aguas, y eso podría jalar a los desechos tóxicos hacia el río abajo. Entonces eso es algo sumamente preocupante. Como les dije, que estos 5.5 millones de toneladas secas se esperan producir solamente en el caso de que la vida de mina sea de 12 años. Y como vamos a hablar un poquito más adelante, para nosotros ahora es una cuestión si al final van a ser 12 años o si van a ser muchos más años. Viendo que todas las comunidades agrícolas que viven aguas abajo de la mina, y obviamente toda la ciudad de Cuenca y los alrededores que dependen del agua del páramo para su suministro y pues para su consumo, aquí les quería compartir un poco los datos sobre lo que es el consumo de agua para la producción, la etapa de producción de la mina plena, van a ser 7.200 litros por hora, que es lo que va a consumir esa mina, o 45.000 litros por día. Todo este agua que se va a consumir es agua subterránea que viene del río Irquis. Lo que ellos dicen es que, como hemos visto en los planes de permisos, un permiso que se tiene que sacar es el permiso para desviar lo que es el fluyo del río Irquis, porque el río Irquis va a llegar justamente donde está ahora la mina y las instalaciones. Van a pedir el desvío del río, o sea, van a cambiar el fluyo del río, y también tienen que pedir los permisos para el consumo del agua del río Irquis, porque como les dije, los 45.000 litros por día de agua vienen del río Irquis, y lo que ellos esperan es que con el consumo solamente en esos 12 años, y esto siempre se subestima, va a hacer bajar, digamos, el fluyo del río Irquis en el 8%, lo cual es muy significativo porque como ustedes saben bien, con todos los cambios que se vive ahora, con el cambio climático y con los cambios de las lluvias, esos 8% podrían ser muy significativos. También es importante resaltar, donde se planea construir esa mina, nosotros llevamos a dos hidrólogos expertos en septiembre del año pasado para que ellos subirán al páramo y pudieran conocer el páramo ahí. Lo que ellos nos dicen es que cualquier cosa, cualquier obra que se pretende construir sobre el páramo, requiere que se remueva o se saca o se elimina lo que es la capa orgánica de la zona. Que si ustedes hayan subido allá, saben que tiene muchos metros de profundidad, y es justamente esa capa orgánica que mantiene como esponja a todas las aguas, y permite que en periodos de sequía sigue habiendo agua, y permite que en periodos de inundaciones, pues que no se inunda agua abajo toda esa agua. Entonces, es muy importante para el ciclo hidrólico. Los hidrólogos que viajaron a Girón y a Cuenca el año pasado, Steven Emmerman en particular, lo que ellos comentan es que con esta acción de sacar o remover lo que es la capa orgánica en semejante espacio en el páramo, va a afectar de forma perpetua al páramo y el sistema hidrológico de la zona. O sea, van a ser cambios irreversibles, porque no pueden sacar, esta capa orgánica tiene miles y miles de años, y no es simplemente que se saca y ya al cerrar la mina se vuelve a rellenar con tierra. No es tierra como tal, todos esos organismos sirven para filtrar el agua, sirven para controlar lo que es la hidrología y el flujo de los movimientos de aguas en la zona, y con el sacar esta capa orgánica, pues puede tener daños irreversibles para muchísimos años de aquí adelante. Y obviamente, tomando en cuenta, y eso vamos a hablar ahorita, que los relaves o los desechos que se pretende sacar van a ser lo que se llama, los técnicos llaman, que tienen la capacidad de generar ácido, son relaves generadores de ácido. Lo que significa es que el pH está muy alto, digamos, del agua que fluye de esa roca, y que esa alteración en pH puede volver de que todos los ríos o las fuentes de agua que se conectan con esa fuente de ácido drenaje, pues se vean afectados y se vuelven tóxicos para el consumo de flora y fauna y también para el consumo humano. Es muy preocupante el tema de agua para el proyecto Loma Larga porque la empresa revela en el estudio de que a pesar de que van a tener la planta de tratamientos de agua, se supone tratar las aguas para que puedan ya ser consumibles, lo que ellos hacen notar en el estudio es que después de haber tratado las aguas, van a persistir metales que son daninos para el consumo humano y de animales, y que estos niveles de la concentración de esos metales, tal como van a estar después de ser tratados, van a superar lo que es permitido por el gobierno de Ecuador en los estándares para agua dulce, que tiene vida acuática y flora y fauna. Entonces, es decir, cuando la planta termina de tratar las aguas y ellos van desaguando ya esa agua directamente al quebrada cristal, alumbre, cuando ellos desaguan esa agua, todavía esta agua va a tener contenidos de aluminio, cobre, nitrato, plomo, arsénico, cromio, hierro, mercurio, manganeso y zinc. Y de todos esos metales, el nivel permitido por el estado ecuatoriano, y eso obviamente es bajo a los estándares internacionales, el nivel permitido por el estado ecuatoriano va a ser superado por esos metales. Y la empresa dice, lo que esperamos es que el gobierno ecuatoriano nos va a dar permiso para superar esos niveles permitidos, lo cual es muy, muy preocupante. Obviamente sabemos que el cromio, por ejemplo, el arsénico, el mercurio, tienen impactos irreversibles para la salud humana y para la salud de la fauna y la flora, y para la vida en general. Y eso es aún más importante porque ahora como se va a construir todo lo que es todo de la operación minera, justamente al lado de las lagunas, este lugar en Río Falso, de la Mancha Celeste, es el lugar en todos los estudios que ellos han hecho sobre las especies en riesgo a extinción de flora y fauna, se encuentran justamente en esa zona. Entonces, si se fijan aquí en el mapa, aquí, ese es el mapa anterior. Es muy notable de que ellos no incluyen ese mapa en el nuevo estudio. O sea, no incluyen el estudio sobre flora y fauna. Y a mí me parece, no incluyen porque está muy claro aquí arriba en el verde, lo que está delineado por verde es ahora donde está todo. Y todos esos puntitos rojos, morados, verdes, son todas las especies que ellos han encontrado que están en peligro de extinción. Y si vemos el mapa en su totalidad, todas esas manchas de las especies en peligro de extinción se encuentran aquí arriba en donde van a estar todas las instalaciones ahora. Entonces, eso que está un poco más grande es donde, como les dije, esa mancha verde es donde ahora se pretende instalar todas las instalaciones, los relaves tóxicos y todo lo que es las instalaciones mineras y todo lo que es la obra civil con respecto a esa mina. Se han encontrado variedades, por ejemplo, de colibrís, de picaflor, también de sapo y también de aves en peligro de extinción como es el condor. Todo en esa zona. Obviamente que están en esa zona por la presencia de las lagunas que están ahí y porque también es una reserva natural. Entonces, obviamente, eso pone en mayor riesgo a lo que son las especies endémicas de la zona. Y, obviamente, con toda la actividad, los carreteros que se tienen que construir, etcétera, van a o afectar directamente a las poblaciones envenenándolos a la flora y fauna por el agua que acabamos de darnos cuenta que va a ser tóxica para ellos. O, digamos, los va a forzar a migrar hacia otras zonas del país que quizás no sean aptas para su ecología. Ahora, lo que la empresa dice es que no hay comunidades dentro del área de concesión minera y la percepción del proyecto en el área de influencia directa, ellos dicen, es de gran medida positiva. Obviamente, ellos tratan de demostrar a los accionistas o posibles inversores de que todo está bien con respecto al proyecto Loma Larga. Sin embargo, sabemos por los resultados de los múltiples consultas que se haya realizado en la zona y también por los 15, 20 años de resistencia que se ha llevado a cabo contra ese proyecto que no es cierto. Lo que es muy curioso es que en esta nueva, digamos, versión del estudio de factibilidad, la empresa no incluye lo que tenían en el anterior, lo que son los mapas de área de influencia directa y indirecta. Es muy curioso de que estos mapas no sean considerados y nosotros sospechamos es porque, por un lado, no se ha hecho el trabajo necesario realmente al trasladar las instalaciones, porque era lo único que les quedaba, en hacer los estudios correspondientes de cuáles van a ser los impactos y cuáles son las áreas afectadas. Porque no es simplemente en mi mapa dibujar donde yo voy a instalar mi mina. Con el plan de minas siempre se desarrollan muchos estudios técnicos, geológicos, de ingeniería, de hidrología, para establecer dónde es el lugar adecuado y más seguro en términos ambientales y sociales para una mina. Obviamente, la empresa tomó tres meses en elaborar ese nuevo estudio y es muy curioso de que no se encuentran los elementos quizás más importantes para la población de Cuenca y las poblaciones más chicas, aguas abajo, como son las zonas de afectación. Porque es muy probable de que no se sabe cómo va a ser la afectación ahora con estos nuevos parámetros que se ha designado. También hay mucha incertidumbre con respecto, como les dije, a los impactos ambientales. La empresa misma dice en su propio informe de que ellos piensan que no hay, no existen consideraciones ambientales y sociales para el proyecto, lo cual es completamente falso. El estudio pericial de Jim Kuypers, el ingeniero americano que hizo el estudio sobre el anterior estudio de la empresa, hizo notar que había preocupaciones sumamente graves para la salud humana y la salud de la flora y fauna de la zona, justamente por el tema del arsénico, la posibilidad del drenaje ácido, la posibilidad de que el arsénico se podría volverse móvil dentro del contexto de un páramo donde no se puede controlar el fluido de aguas y que la gente podría estar entonces consumiendo arsénico a través de las fuentes de agua o sus animales. También se hizo notar los posibles riesgos de subsupción, lo que significa que la tierra prácticamente entra como por las perforaciones de los trabajos subterráneos, que abre la posibilidad de que cambie la estructura de la zona. Entonces puede entrar tierra, puede haber colapsos, hundimientos en la zona por los trabajos. Entonces hay preocupaciones sumamente grandes ambientales que la empresa no está reportando o no está reconociendo, lo cual nos debería también darnos una especie de alerta, de cuestionar un poco cómo son los estudios ambientales que se están realizando y qué dicen esas informaciones y esos datos, porque no son públicos. Esa información y esos estudios que están realizando a través de la Universidad de Cuenca y la Universidad de Azuay, esos estudios no están siendo publicados y por tanto no hay información sobre lo cual nosotros podríamos indagar a más profundidad de cuáles realmente son los impactos y los riesgos que este proyecto se representa para la población. Es muy preocupante de que llegando a un momento donde se va a terminar lo que es el estudio de impacto ambiental, que no se tiene esas informaciones y los datos hidrólicos, hidrogeológicos, sobre cuáles realmente van a ser los impactos a las fuentes de agua y los posibles riesgos que eso representaría para la población. Ellos obviamente dicen, hay, áreas de incertidumbre lo llaman, pero obviamente para nosotros son riesgos relacionados con la puntualidad de las aprobaciones, es decir, cuán rápido se pueden aprobar las licencias por parte del Estado ecuatoriano. La calidad del agua de los efluentes. Ojo, aquí reconocen que la calidad del agua de los efluentes es algo incierto, que no se sabe cómo se va a resolver. Es preocupante de que ellos dicen que la resolución no va a ser en mejorar la calidad de agua, porque no es posible, sino que van a pedir que el Estado ecuatoriano baja sus estándares para permitir que esa agua pueda ser desaguada en lo que es la cuenca, el cristal alumbre. Y también, obviamente, las condiciones básicas del agua subterránea en las áreas del almacén de los relaves. Como les dije, toda esa roca es potencialmente generadora de acidez. Y toda esa roca va a venir en contacto con agua, porque el páramo es húmedo. En el páramo llueve mucho, en el páramo mueve algo por todo lado. Entonces, toda esa roca va a ser imposible, y eso también es una observación del ingeniero Kuiper, tal como el ingeniero Emmerman, de que va a ser imposible controlar el movimiento de esas aguas, y por tanto, el movimiento de esas aguas que tienen acidez. Entonces, tenemos muchas preocupaciones justamente por esas cuestiones ambientales, que van a tener impactos graves en lo que es la salud humana, y la salud de todas las cuencas y el ecosistema del páramo. Por último, en el estudio, y eso sí es muy preocupante, y un poco hay que pensar en cómo llevar a la luz pública esta cuestión, que es la cuestión sobre una posible expansión de esta mina. Anteriormente, en el estudio de factibilidad que nosotros analizamos el año pasado, efectivamente la empresa estaba sugeriendo que habría la posibilidad de expandir lo que va a ser el proyecto lo más larga. Sin embargo, nunca han sido explícitos en la posibilidad de una expansión. Lo que siempre ellos reportan es que al final va a ser una mina bastante chiquita, en términos relativos, subterránea, que tiene una vida de mina de 12 años. Lo que Jim Kuypers nos dijo cuando analizó el estudio del año pasado, es que a él le parecía que la empresa estaba apuntando a una expansión a cielo abierto para un depósito de cobre mucho, mucho más grande. O que estaban con la otra opción de, con ese proyecto de 12 años, expandir otro proyecto mucho más grande, subterránea también, pero de oro y polimetálico, oro y cobre. Entonces, siempre lo sospechábamos, pero nunca era una cosa que era muy público. Sin embargo, en la última presentación corporativa que la empresa presentó en un espacio de financiadores hace un mes, ahí aparecen estos mapas. Y estos mapas definen que va a ser factible evaluar ambas posibilidades. O una mina a cielo abierto de cobre, que si se fijan, perdón, si se fijan aquí en el mapa, esta mancha negra es donde actualmente se encuentra el depósito. Esta mancha negra, que era el rojo en el principal mapa. Todas esas zonas rojas está identificando la empresa para una mina a cielo abierto de cobre. Si ustedes se dan cuenta, eso que dice tres, cuatro, siete, están ya en el área protegido, están ya en el área del Parque Nacional, Quintacocha. Pero la empresa ya ha hecho análisis y prospección. Esas estrellas son prospecciones que existen en esta mineralización y que sería posible para cualquier inversor quedarse, empezar con el proyecto tal como está y arrancar un proceso de expansión. Eso es bastante común en el sector minero y es una manera de engañar a las autoridades locales y las comunidades y al final de cuentas a los gobiernos. Lo que las empresas siempre dicen es que eso es un proyecto modesto de escala mediana que solamente va a tener un pacto de 12 años y ahí vamos a arreglar todo. Sin embargo, lo que estamos viendo atrás de todo esto es que hay dos proyectos mucho más grandes, mucho mayores que van a tener quién sabe los impactos y obviamente el proceso de regularización de las licencias de los permisos y todo aquello viene mucho más fácil ya cuando la minera ha arrancado. Entonces vemos que es una manera de decir no va a causar esto que el otro y ya pasan un par de años, meten el proyecto mucho más grande y ya con parámetros mucho más menores a lo que tendría que haber sido el proceso en principio. Y todo eso permite que se facilite el proceso de obtener las licencias, sobre todo las licencias ambientales. Lo que Jim Kuypers, el ingeniero Jim Kuypers nos dice es que lo hacen porque ahora hoy en día no hay ninguna empresa seria que va a invertir la cantidad de plata que se requiere para desarrollar ese proyecto sin tener esa trayectoria mucho más larga. Las empresas mineras ya no invierten en proyectos de 12 años, quieren proyectos que duran 20, 30, 50 años o que sean de una escala mucho mayor a la escala que se está planteando. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta de que la empresa está ahora especulando con esos dos proyectos mucho más grandes y que el plan para cualquier inversor no va a ser el mini, digamos, mini proyecto lo más largo de 12 años, sino que lo más largo como parte de un proyecto mucho mayor y de una expansión y una trayectoria en Ecuador en la zona de mucho más larga edad. Ahora, solamente para concluir que yo quiero también compartir un par de observaciones sobre lo que es la empresa matriz ahora, la empresa operadora de Loma Larga, que es INV Metals, porque también por este lado, como hemos visto que han ido avanzando el proyecto Loma Larga, también han habido cambios corporativos muy significativos que van a influir cómo va avanzando el proyecto en Ecuador. INV Metals, como ustedes saben, es una empresa canadiense que es pequeña. Es una empresa que llamamos nosotros Junior, lo que significa que la empresa no tiene minas de inoculación en otros lados, que se dedica, digamos, a desarrollar un proyecto en específico, que opera con pérdidas todos los años porque no tiene fuentes de ingresos productivos y que no tiene el capital en sí en construir una mina. Esas empresas Junior, y eso es muy común, casi en todos lados una mina se desarrolla con una empresa chiquita y ya vienen accionistas mayores que van inyectando plata y en un rato se vuelvan, digamos, el dueño, ¿no? Y ya empiezan a operar la mina. Sabemos que INV Metals obtuvo el proyecto con la venta de Loma Larga por IM Gold, que era la anterior empresa canadiense también, que es mucho más grande que antes operaba el proyecto por 10 años en Ecuador, ¿no? Al 2019, IM Gold era la única accionista o dueño de INV que era de importancia. IM Gold tenía al 2019 el 36% de las acciones, es decir, un poco más de un tercio de las acciones, y IM Gold tenía un contrato cuando ellos vendieron el proyecto a INV de que ellos iban a tener, digamos, la primera opción en ser la empresa que iba a construir la mina, ¿no? O sea, INV tenía que ofrecerle a IM Gold la opción de volverse dueños antes de que pudieran ofrecer el proyecto a otras empresas. Ese es el acuerdo que ellos mantienen. Por tanto, nosotros pensamos ya muchos años de que IM Gold se estaba alejando de los problemas sociales y indirectamente estaba esperando de que se consiga el estudio de impacto ambiental para volverse ya dueños de nuevo y ser los operadores de la empresa. Y por muchos años se mantuvo así la estructura accionaria de la empresa. Sin embargo, a fines del año pasado entró un nuevo actor, entró una nueva empresa, que es otra empresa mayor, lo llamamos, otra empresa más seria, más grande, que se llama Dundee Precious Metals. Dundee Precious Metals es una empresa canadiense también y es una empresa que se dedica a tener, digamos, acciones minoritarias en empresas para recibir lo que son los ingresos de la venta. De las regalías, de la venta, de los metales, ellos reciben una parte. Y por recibir esto, ellos financian con capital la construcción o el mantenimiento de la mina. Entonces, en octubre de 2019, Dundee Metals invirtió 15 millones de dólares en INV y ahora tiene el 15% de las acciones de la empresa. IM Gold persiste con los 36% y ahora ya tenemos otra empresa que tiene el 15%. Es decir, que ahora INV se está volviendo una empresa con mucho mayor capacidad de capital. O sea, para captar, recibir y desembolsar capital para el desarrollo de esta mina. Se está volviendo un poco más serio, ¿no? Y lo que ellos dicen es que a través de esta inyección de capital en 2019, ellos van a utilizar la plata para terminar el estudio ambiental y para un proyecto de exploración que ellos tienen en Loja, que últimamente en el último año han ido de forma muy agresiva avanzando con la exploración en Loja. Lo que es importante para nosotros y para esta empresa es que una de las preocupaciones que se tenía el año pasado sobre la factibilidad económica del proyecto de Loma Larga es justamente el tema del alto contenido de arsénico en los concentrados. Como ustedes saben, arsénico es un metal sumamente tóxico y en muchos países en el mundo es ilegal transportar concentrados que tienen un porcentaje de arsénico mayor a como 3%. Los concentrados que se pretende exportar de Loma Larga tienen concentraciones de arsénico mayor a 8%, lo cual significa que los mercados de refinación de los concentrados, porque obviamente los concentrados tienen que ser refinados todavía. En otro lado, que los mercados disponibles para exportar los concentrados son muy pocos, no son muchos porque muchos países ya no importan a esos concentrados por el peligro que esto representa por la salud. Lo que nosotros cuestionamos el año pasado es si era ni siquiera factible exportar esos concentrados con semejante alto nivel de arsénico a otros lados. Y la empresa siempre contestaba si tenemos contratos con unos compradores en la China que ellos dicen que nos van a comprar el producto. Lo que es interesante con esa nueva sociedad de Dundee Metals es que Dundee Metals tiene su refinería de cobre en Namibia, que es un país en África, sobre la costa este de África, arriba de Sudáfrica, ahí está Namibia. Ellos tienen su refinería para poder refinar esos concentrados de cobre. Y tienen una mina en Bulgaria que tiene condiciones parecidas con respecto al alto nivel de arsénico, porque también es un tema técnico de poder refinar este cobre por el tema del arsénico, porque el arsénico nadie quiere que se tenga porque ahí se multa la presencia de arsénico cuando se compra los concentrados. Entonces, es muy preocupante ahora que ellos parecen haber asegurado una refinería, pero obviamente en un país donde seguramente los reglamentos para la salud pública no son los más adecuados. Entonces, es muy preocupante también de que se va a estar exportando este veneno a otro país que tiene que entonces percibir lo que van a ser también los daños con relación a los concentrados y el eventual, digamos, despliegue de arsénico en sus fuentes de agua. Porque obviamente donde hay refinerías hay represas, porque esos sí son liquificados, esos sí vienen en estado de líquido y pues tienen represas. Sabemos que cualquier obra civil no dura más ni menos de un par de cientos de años y que eventualmente puede haber rupturas, como hemos visto en Brumadinho, que pueden provocar pues tremendo daño humano y ambiental. Y ahora ellos, tal como en Ecuador, van a estar expuestos a estos riesgos. Por concluir, tenemos nosotros un sumo sentido de alerta, de preocupación por la velocidad que aparecen estar acelerando los proyectos mineros en Ecuador por el tema del COVID-19. La empresa dice que van a terminar el estudio de ambiental entre abril y julio de 2020, es decir, entre el mes pasado y el mes que viene. Nosotros tenemos mucho miedo de que, viendo las circunstancias de COVID, de la pandemia, viendo la situación sanitaria, cómo sería posible llevar a cabo las consultas necesarias, las mesas públicas, el periodo de socialización que obtener ese estudio ambiental requiere bajo este contexto. Nosotros ya, como organización, estamos sacando un reporte mañana, que trata de catalogar lo que son los cambios de desregulación y los cambios a justamente esos procesos de obtener permisos por otros gobiernos en la región, de aprovechar la pandemia para impulsar proyectos mientras la gente está encerrada en su casa. En el país vecino de Colombia, el gobierno de Colombia ha dicho que las consultas se las va a realizar por forma virtual, pero obviamente se entiende cuáles son las limitaciones con llevar todo al nivel virtual cuando se sabe que las comunidades más afectadas prácticamente no tienen acceso a Internet y no tienen la posibilidad de poder tener un periodo de socialización como se debería de tener antes de aprobar este estudio ambiental. Sobre todo es importante porque la información que se presenta en el estudio de impacto ambiental es muy técnico y requiere mucho tiempo en analizarla. Si se pone a las comunidades y les dicen, pues tienen un mes para hacer la socialización y ahí vamos a recibir los comentarios, bajo esas circunstancias de la pandemia, obviamente le conviene al gobierno de Ecuador y le conviene a la empresa que se haga así en este periodo de pandemia. Pero para la gente, las comunidades afectadas, las organizaciones, los gobiernos locales, pues es una situación que presenta mucha preocupación y muy poca información de cómo se podría, cómo podrían ser procesos democráticos abiertos, transparentes bajo esas circunstancias. Nos parece muy preocupante de que en el mes pasado, en mayo del 2020, la empresa abrió la convocatoria para conseguir inversión para 300 millones de dólares, por primera vez en su etapa de buscar fondos y financiamiento. Es decir, de que la empresa prevé de que al terminar el estudio de impacto ambiental van a poder dar las asegurancias, digamos, las seguridades que los inversores están exigiendo al tener el estudio de impacto ambiental y poder entonces aplicar para la licencia de explotación en poder recibir financiamiento para poder arrancar con la construcción de la mina. Entonces, el escenario ha cambiado completamente, el escenario financiero, el precio de oro por la pandemia también está todavía más subiendo, va y va subiendo, hay mucha especulación en el mercado de oro y por tanto hay empresas, ahora ya sabemos que son dos, que podrían activar lo que es la inversión de capital que va a ser esencial para la construcción de esta mina. Nosotros en Alerta Minera Canadá nos preocupamos mucho por la situación sanitaria en que se encuentra Ecuador. Sabemos que ustedes están enfrentando una crisis sumamente grave y lo que nos preocupa desde nuestra perspectiva y porque hay muchos ejemplos en Ecuador ahora, hemos visto invasión de tierras por Codelco, hemos visto el riesgo compartido firmado para Iurimagua y hemos visto pues que la empresa está hablando en este caso de que terminarán el estudio de impacto ambiental y que están en discusiones ya con el gobierno de Ecuador. Entonces, ahorita el panorama está mucho más preocupante y muy poco transparente. Con esto cierro. Perdón, pensé que tenía otro más pero ya no tengo. Entonces, con esto cierro la exposición, el análisis. Como les dije, ahorita voy a subir la grabación a la canal de YouTube de Mining Watch Canadá. Pueden entrar en YouTube y ver nuestro canal y ahí van a poder descargar lo que es la presentación. Si quieren obtener más información, si me quieren llamar por WhatsApp para una entrevista o tienen preguntas, ahí está mi número. Mándenme un mensaje y ahí encuadramos un momentito para hablar. Y ahí está también mi correo electrónico que es Kirsten. Fíjense que la I viene antes del R. Kirsten, arroba miningwatch.ca. Y el número de WhatsApp es 1437-345-9881. Yo creo que si hay alguna pregunta, pueden mandar las preguntas aquí en el chat. Ahora las puedo ver y mantengo abierto el canal para recibir un par de preguntas para 15 minutos. Y con eso ya tendría que ser de forma más individualizada. Entonces, pueden aprovechar del chat ahorita si tienen preguntas o levantar la manito y ahí les doy la palabra. Sí, Rodrigo, adelante. Buenos días, Kirsten. Muy buenos días. Buenos días a todos. Quisiera preguntar por los criterios que podrían estar determinando el cambio, el traslado del área de ampliación, de afectación al Cantón Cuenca. Si son razones de orden político o hay razones de orden que podría estar generando ese cambio. Y eso viene también vinculado con lo que podríamos denominar razones o evidencias para la ampliación del área. Es decir, cuáles son los objetivos fundamentales. Seguramente el de aumentar la explotación, pero también tendría que ver con todo este crecimiento inusitado del capital, de la incorporación de nuevas accionistas, de nuevas empresas que podrían estar configurando un proyecto mucho más grande que el que teníamos hasta ahora. Bueno, pues gracias por la pregunta. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer con el Cantón Cuenca? ¿Cómo se va a hacer con el Cantón Cuenca? Y entonces el traslado de todas esas instalaciones se debe sumamente a este hecho. De hecho, al resultado político que se tuvo, porque no es ideal. En nuestra opinión, el trasladar todo en esta área bien achicada, como no tienen otras propiedades, no tenían dónde irse. Entonces, el punto de interrogación mayor en mi perspectiva es, como les dije, no se sabe realmente cuáles van a ser los impactos. Porque, mira, tomaron dos años y medio para producir lo que es el estudio de factibilidad que se tenía hasta el año pasado. Y en cuatro meses volvieron a rehacer el estudio de factibilidad. Pero obviamente sin base, sin mucho base técnico, sin fundamento técnico. Pero no les quedaba otro en dónde trasladar las cosas, ¿no? Obviamente la expansión, como si bien usted dice que están ya planteando la expansión, en la opinión del ingeniero Kuypers, es por las dos cosas que yo mencioné. Por un lado, de que las empresas no quieren invertir tanta plata en un proyecto tan pequeño. Porque obviamente para Ecuador no es un proyecto pequeño, es una mina bastante grande. Pero la producción en términos relativos es bastante pequeña. Entonces, para justificar una inversión con una producción bastante modesta por 12 años, no tiene mucha lógica económica. Y entonces, ellos sí hicieron todas las exploraciones siempre desde el principio con esa mirada de expansión. Pero nunca lo vendieron como una opción factible hasta recientemente poco, ¿no? Y entonces, pero la expansión, como en el mapa se ve, es también abajo, ¿no? Es arriba y abajo. Pero no pueden, o sea, obviamente todos los subterráneos no requieren los derechos de suelo, como sí requiere la construcción de obras. Y como ellos tienen que construir lo que son las instalaciones, tienen que tener la tierra, tienen que tener los títulos a la tierra para poder construir. Entonces, como había mucha incertidumbre, y a mí me late de que los accionistas estaban diciendo, pues, ¿qué tal si la corte determina de que es vinculante? Y nosotros hemos invertido 300 millones de dólares y construimos todas las plantas y nos expropian. O nos dicen que los tenemos que sacar, ¿no? Entonces, para evitar cualquier incertidumbre como respecto a la inversión, se tenía que trasladar a Río Falso, ¿no? Y a Cuenca ahora. Pero no sabemos, en mi perspectiva, la empresa tomó la decisión que era, siempre se toma la decisión técnica en determinar dónde van a estar las instalaciones al principio. No les quedaba otro. Entonces, no es, en nuestra perspectiva, es como el segundo lugar. O sea, entonces no sabemos cuáles son realmente los riesgos técnicos que representa el traslado. Porque hubieran construido las cosas ahí, desde el principio sí era factible, y sí les parecía bien en términos económicos, ambientales, etcétera, geológicos, de ingeniería, y no trasladarlo al último momento. ¿Significa que, un minuto, significa que podría haber un acuerdo mental, político, no sé, con voceros, con autoridades de Cuenca, para una posibilidad allanada de explotación minera? No, no, yo creo que no. Yo creo que, como siempre ellos tenían ambas manchas de propiedad, siempre sabían que esos eran de ellos. Yo creo que ahorita hay muy poca gente que sabe que lo van a trasladar. Es posible de que hay gente política en Cuenca que lo saben, pero lo van a saber ya cuando tienen que aplicar para la licencia. Ahorita estamos con una figura sumamente abstracta y técnica, porque ahí está el informe de factibilidad en inglés. Entonces, a mí no me sorprendería de que hay muy poca gente en Cuenca, políticos y gente corriente y común, que saben de lo que han decidido, ¿no? Y es muy probable que el gobierno central lo sabe, porque me imagino de que alguien les ha asesorado en trasladar las instalaciones en Ecuador. Y podría haber sido gente del gobierno nacional, ¿no? Porque se sabe de que ellos tienen un diálogo abierto con los funcionarios en el Ministerio de Minas y hasta, porque siempre llega pues el ministro de Minas en Balancasar ahí a la zona, ¿no? Ellos mantienen un diálogo abierto y entonces me imagino de que, y eso sí es especulación, pero sí, me imagino de que han habido una conversación, una sugerencia de que se traslade para evitar cualquier inconveniente con la determinación de la Corte. ¿Hay otras preguntas? No les puedo ver a todos, no sé si están con video levantando la mano. No creo. Sí, Luis Flores, adelante. Bueno, yo quería hacer una consulta porque he tenido más algo de conocimiento, estaba de presidente del Gato Parroquial de San Antonio en el periodo anterior también, y sabía que IAM Golf hacía estudios desde 1970 y me parece que había hecho estudios por nuestra zona, lo que es la Parroquia de San Antonio, y nosotros colindamos con el Azuay por la cordillera del Cajas. Entonces, obviamente ahí, ahora último, había mucho movimiento de personal de empresas mineras haciendo estudios y reconocimientos, ¿no? Por eso queríamos saber si a lo mejor todo eso, porque debería de estar ligado con lo que comprende a la zona nuestra, que está en la cordillera del Cajas, lo que es una parte de acá de la Azuay. Entonces, averiguar a ver si ahí también ya tienen ellos alguna concesión para el lado, que es la, pues, pertenece a nosotros, que es la Parroquia de San Antonio, sería el sector Carua. Carua. Caruita sería. Carua, Caruita, sí, Carua, Caruita y Patul, la laguna donde sale la laguna Patul, donde nace el río Patul. Podría ser otra empresa. INV solamente tiene, IAM Gold ya no tiene concesiones, por si acaso, en el país más allá de lo más larga. A través de INV tiene, como INV ya se encuentra como concesionaria. Sin embargo, las únicas concesiones que ellos tienen ahorita están en Loja, que se llama Tierras Coloradas, si no me equivoco, sí. Después tienen en un poco al sur de Quito, que creo que es en Cotacachi, en la rebusqueda, y uno que se llama Carolina, que es al lado de Cascabel, en el norte, ¿no? En donde el Bosque de los Cedros. Eso no significa que no hay otra empresa haciendo exploraciones por ahí, pero no es esta empresa, salvo que San Antonio, la zona que usted me habla, se encuentra dentro de la mancha concesionaria de la empresa, de ese mapa que le mostré al principio. Perdón, Kirsten, si existe una concesión, la denominan las peñas, está en el sector de INV Metals, y las peñas es una concesión de 30.200 hectáreas. Ah, cierto, sí, ahora estoy viendo. Entre la parroquia de Molletudo y la parroquia de San Antonio. San Antonio, exactamente. Digamos, perdón para Kirsten, lo que pasa es que San Antonio es una parroquia en la provincia de Cañar, que está al norte de la provincia de Lasuay, son provincias de hermanas. Entonces, esta concesión de, se llama Las Peñas, de 30.272 hectáreas, una parte de esa concesión está en la provincia de Lasuay, en la parroquia de Molletudo, y otra parte está en la provincia de Cañar. Pero también vale la declaración, que acá en los catástrofes del Ecuador, la compañía no se denomina INV Metals, sino INV Minerals. Sí, exacto. No sé si esta información le satisface a los flores. Sí, 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 la tengo. Sí, perdón, sí, sí, por eso le decía, tenía yo conocimiento, porque nosotros, nuestra lindeo es con Molleturo por el río Patul y Azuay, la cordillera del Cajas, lo que es ya el cantón Cuenca, digamos. Inclusive, donde nosotros baja el agua hacia acá, el consumo de la ciudad de Cuenca. Por eso que yo he recorrido todo eso. Sí, esa es la concesión. Entonces, eso quisiera saber cómo está yendo, porque de allá nosotros también no lo queremos permitir eso. Obviamente, no estamos de acuerdo. Nunca probamos cuando fueron a socializar. Todo el mundo rechazamos. Entonces, no sé cómo vaya a estar para después, ¿no? Sí, sí, o sea, siguen como concesionarios. Ahora estoy viendo en la página, pero no están haciendo, no hay actividad. El único ahorita que tiene actividad es Tierras Coloradas en Loja, que es sobre la frontera prácticamente. Ahí sí han habido movimientos últimamente con inversión de exploraciones. No significa que no podrían reactivar. Como usted bien dice, el peligro se mantiene hasta que ellos ya no son concesionarios de los derechos de las concesiones, ¿no? Y entonces, mientras siguen ahí como el dueño en el catastro, pueden tomar la decisión de reactivar en cualquier momento. Pero ahorita, por temas económicos, lo veo muy poco factible, porque están muy concentrados ahorita en el proyecto de Loma Larga. Pero sí han hecho trabajos en los, como les dije, en Cotopaxi. Tienen ahí en el Bosque de los Cedros, cerca del Bosque de los Cedros, en Cascabel, cerca ahí. Y en Loja, y el cuarto es la de ustedes, Cañara Suay, en Las Peñas. Pero sí, no han reportado últimamente, en el último año, si no me equivoco, que hayan hecho ninguna exploración. Pero están ahí. Perdón, Kirsten, pero eso... Perdón, perdón. Perdón, quería decirle, sí estaban haciendo exploración el año anterior. Yo que estoy ahí, entonces sé que vinieron muchos a hacer exploración. Nosotros les reunimos y se les empezó a mandarlos sacando, echando a los vehículos que venían de ellos. De ahí sí estaban haciendo exploración por el sector de Tanzaray, que está cerca de Molleturo por Tanzaray y Chacanceo, por ese sector estaban haciendo. Y de ahí sube recto hacia la Laguna Patul. Y toda esa área es una área altamente minera, porque yo conozco y hemos visto ahí unas piedras verdes, y eso es lo que ellos buscaban. Es cobre. Sí, claro, cobre. Enrique, ¿usted quería decir algo? Sí, muchas gracias. Sí, justo la existencia de esta concesión de 30.000 hectáreas entre Azoy y Cañar en las parruquias de Molleturo y San Antonio afecta las aguas de la cuenca hidrográfica del río Cañar, de donde se toma la mayor cantidad de agua o se procesa la mayor cantidad de agua para la cuenca. Ya hubo allí un problema en la cuenca del río Machángara, así se llama el río, porque por una acción inconsulta se removió la cubierta vegetal y parte de lo que estaba abajo, y entonces empezó a producirse, por los factores atmosféricos y más, dióxido de manganeso. O sea, Etapa estuvo en un momento determinado procesando una agua que tenía dióxido de manganeso en la planta de potabilización que se llama de Tizán, en donde van a procesar más de mil litros de agua por segundo. En la cuenca, todas las plantas están interconectadas, de tal manera que la contaminación en una se difunde por todas las otras. Pero además, siguiendo la información que tú nos das, Kirsten, el propósito de mostrar esta nueva concesión es para indicarles a los accionistas o posibles inversionistas que el asunto va en grande, porque no solamente es loma larga, o sea, el plan o el proyecto de provincia sacrificada que tiene el gobierno central y centralista con el Azuay, es hacer que se haga una área minera que venga desde el sur, por loma larga, se conecte con lo que es la ruta del cobre, que está más al norte en la parroquia Chaucha, siga por Río Blanco y de ahí continúe hasta Las Peñas. Entonces, cuando INVM Minerals o Metals pone en su portal web esta información de concesiones, lo hace pues para darle mayor atractivo a su propuesta. Entonces, lo que tú señalas de cierto, se quiere hacer un proyecto gigantesco a cielo abierto, que destruya todas las fuentes de agua. Eso no lo vamos a permitir nunca. Sí, exacto. Exacto. Pues les quería pedir un favor que todos que están en la llamada, que se puedan apuntar sus nombres y sus correos, para que les pueda facilitar la información directamente. Y ahí en cualquier duda estamos en contacto también para eso. Hay otras preguntas. Si no, yo les pido que vamos cerrando. Yo voy a subir la grabación en YouTube, como les dije, y pues cualquier otra comunicación podemos conversar por celular con cualquier duda. Y pues estamos en contacto. Como yo les dije, yo creo que hay que estar muy en alerta. Justamente como el compañero Luis también nos avisa, yo creo que el problema es que ahorita se ha presentado una oportunidad para el gobierno, que el gobierno estaba buscando para imponer esos proyectos mineros. Y pues obviamente se les cae como el nido al dedo a las empresas, porque ahora pues todo va a venir sin el poder de estar pues ahí en las calles y estar en el territorio vigilando. Y eso no es solamente en Ecuador. Como les dije, está en todo el continente y por tanto tenemos tanta preocupación. Es como todos ellos se han conversado de qué gran oportunidad tenemos con esa pandemia. Ahora aprovechámosla para ver hasta dónde nos trae. Entonces, obviamente, como dice Enrique, lo más largo es como el proyecto estrella. Es como el proyecto que va a permitir que los inversores vean que se puede invertir en esa zona y por tanto que va a ser factible. Es como el proyecto piloto de toda la industria. Y por tanto es muy importante de que no se les damos pues la oportunidad de aprovechar cuando se sabe que la gente no quiere tener lo que van a ser últimamente los impactos muy graves que este proyecto se presenta. Entonces, si quieren, me pasen su correo y su nombre o lo pasen al chat directamente y yo voy a ir subiendo el video ahorita enseguido y cualquier cosa estamos pues en contacto. Yo les mando un saludo y espero que todos se mantengan de buena salud, que se cuiden mucho. Estamos viendo con mucha preocupación lo que está pasando en Ecuador y pues estamos con ustedes a la distancia. Muchas gracias. Pues a ustedes, que tengan un muy buen día y se cuiden mucho. Gracias, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.